La información que nos reporta desde Bonanza, nuestro colega Wilfredo Miranda, es que los mineros artesanales están en desacuerdo con las decisiones de las autoridades de cerrar el acceso a la mina El Comal. Es decir, a pesar de que acaba de ocurrir un trágico accidente y que toda la comunidad de Bonanza se mantuvo en vilo ante esta tragedia que dejó siete mineros desaparecidos, ahora los mineros insisten en regresar a ese lugar para volver a trabajar porque ese es su medio de vida. Ese es el dilema que enfrenta la minería artesanal. Por una parte hay una demanda nacional de otorgarle mayor seguridad a esta actividad, pero por la otra existe también una demanda de alternativa de trabajo. Y para analizar este dilema nos acompaña hoy el ingeniero Víctor Campos, subdirector del Centro Humboldt, una institución que ha realizado varios estudios sobre el estado de la minería en el país. Buenas noches, Víctor. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo enfrentar este dilema? Los mineros dicen que queremos volver a trabajar, las autoridades con toda lógica dicen que la mina El Comal no es un lugar seguro. Sí, y esto hace ya unos meses fue la misma situación. Exactamente hubo dos muertos y hubo una huelga y hubo una protesta bastante fuerte de los pequeños mineros por retornar a estos lugares tan peligrosos. Realmente no hay un marco jurídico que garantice los intereses de los pequeños mineros. La ley general de minas del 2001 y reformada en el 2012 establecía que en seis meses debía de salir una ley para la pequeña minería, lo que más de diez años después de esta disposición todavía no se ha avanzado. Realmente ahí con el incremento del precio del oro ha habido un fuerte incremento de pequeños mineros que se dedican a esta actividad. Incluso algunos de los que trabajan en Bonanza han llegado de otras partes del país, no todos son originarios de la zona y hay información de que hay una especie de intermediación en el acceso a los puntos donde se encuentran estas betas. Por lo menos eso es lo que nos decía alguien de la Cámara Minera, de que incluso en el Comal algunos de los mineros que estaban ahí son subcontratados por otras personas, no particularmente de la empresa industrial, sino de otras personas que son los administradores de esos puntos. Sí, exactamente. Hay dos formas básicas de intermediación. Una que es a través de los cooperados que entregan brosa a la empresa para ser procesada y los otros que son los dueños de rastras, que tienen sus propios procesamientos, planteles de procesamiento artesanal. Digamos, porque hay que diferenciar aquí entre los que sacan brosa y la llevan a procesar a la empresa para amalgamarla con cianuro y los que sacan brosa y las procesan en rastras o en planteles artesanales que la procesan con mercurio. Entonces, hay los que trabajan, los que sacan para entregar a la empresa, su actividad se limita a sacar ese material y entregarlo a la empresa, que hay también un conflicto permanente en que los pequeños mineros no están conformes con lo que la empresa dice que rindió el material con que ellos entregaban. Y los otros es que esos los entregan a los que tienen los dueños de los planteles que también pagan por un volumen específico de material para ser procesado en estos planteles artesanales. Se dice que hay mayor rendimiento en la empresa industrial. Y mejor precio, dicen por lo menos los de la Cámara Minera. Sí, yo no estoy tan seguro de que eso sea así, porque realmente siempre, nunca ha habido la posibilidad de que los pequeños mineros tengan intervención en los laboratorios de geoquímica de las empresas industriales. Y entonces, realmente los pequeños mineros se quejan de que les reportan menos de lo que realmente su material rindió. Indiscutiblemente ha habido siempre también una pugna entre las empresas industriales y los pequeños mineros. La ley establece que hasta el 1% de las concesiones entregadas a las empresas industriales pueden ser utilizadas por los pequeños mineros. ¿Cómo interviene en esto la dirección de minas del Ministerio de Energía, que es la entidad reguladora de toda esta actividad, la que otorga las concesiones? Sí, pero la actividad de regulación y control es muy débil por parte del Ministerio de Energía y Minas, porque debería de haber, se supone, un registro de cada uno de los pequeños mineros o mineros artesanales, el cual indiscutiblemente no está actualizado. Pero dicen, por ejemplo, Víctor, que en Bonanza es uno de los municipios en el cual esta actividad se encuentra más ordenada, en el sentido de que si hay un censo, hay por lo menos registrados 1.300 colectivos de pequeños mineros, que tienen entre 3 y 4, para un total de entre 5.000 y 6.000 mineros. Y que hay otras partes del país donde la situación, el desorden y la falta de regulación, puede ser incluso peor que en Bonanza. Sí, indiscutiblemente hay menos desorden en Bonanza. Nosotros tenemos datos, por ejemplo, de la Federación de Pequeños Mineros, que reportan 35.000 pequeños mineros en el país afiliados a ellos. Y estamos hablando de al menos 30 municipios del país. Incluso municipios donde no se había o tenía rato de no verse esta actividad. Por ejemplo, Blufi, Los Jalapas, se está desarrollando en este momento actividad de pequeña minería. Y donde no hay empresas industriales. Y donde no hay empresas industriales donde se hace la recuperación del oro a través de mercurio. ¿Verdad? Que es el otro arista de esto. Digamos, para sacar oro las empresas industriales usan cianuro. Para sacar oro las pequeñas minerías usan mercurio. Casualmente hoy, a las 10 de la mañana, se aprobó en la Asamblea Nacional el convenio de Minamata. Que es un compromiso que asumió el gobierno para reducir el uso de mercurio. ¿Verdad? Este, esto es una buena noticia en términos de ambiente. Pero seguramente va a ser una mala noticia para los pequeños mineros. El mercurio es una sustancia sumamente tóxica que es bioacumulable. Entra al organismo y se acumula y realmente genera enfermedades bastante graves. Este, y no hay autoridad que regule en el país el uso del mercurio. ¿Verdad? La minería industrial usa cianuro. También es letal. Este, y también causa problemas de contaminación. Bonanza, con todo, y que se ufanan de ser de los modelos más seguros. Se sabe que no hay una minería, ni industrial, ni artesanal, que sea 100% segura. Pero volvamos al accidente del Comal y a lo que a corto plazo se plantean como distintas opciones. Es decir, por un lado hemos escuchado representantes de las autoridades, incluso el propio presidente Ortega el día del ejército diciendo hay que brindarle seguridad a la minería, no se puede permitir que trabajen en lugares no seguros. Pero cuando la alcaldía de Bonanza dice eso, los mineros protestan. Ahora, los mineros tienen la alcaldía de Bonanza, las empresas industriales, la autoridad del Ministerio de Minas, la posibilidad de ofrecerle a los mineros, es decir, no entren en esta zona, aquí están estas otras alternativas del lugar donde ustedes pueden trabajar. Es decir, ¿puede la autoridad decir estos lugares están completamente vetados para el ejercicio de la minería artesanal, pero aquí están otras alternativas? Indiscutiblemente que pueden. Pero realmente los pequeños mineros están o en las áreas abandonadas por las empresas o en terrenos particulares, donde realmente se hace más difícil el control. Realmente si hubiera la voluntad de no dejarlos entrar, con los dos primeros muertos que hubo hace un par de meses, unos meses en Bonanza, realmente era suficiente para decir que había una zona de peligro ahí y que no era conveniente de que se trabajara. Sin embargo, ante las autoridades del MEN y las autoridades locales también, de la policía, del ejército, de que tienen una presencia importante ahí para proteger la actividad minera industrial, realmente no actuaron para tratar de proteger a los mismos pequeños mineros, impidiendo el acceso a estos lugares. Además, de estos hay muchos lugares peligrosos. Incluso dicen que hubo un estudio de un técnico, creo que fue contratado por la empresa minera, que hizo un diagnóstico de la zona. El informe llegó horas antes de que se produjo el accidente. Es decir, lo envió en una noche con una serie de advertencias sobre lo que ahí estaba ocurriendo, reiterando las advertencias que ya se habían hecho antes y el accidente ocurrió al día siguiente. Así es. Los pequeños mineros también ejercen una presión bastante fuerte para poder lograr tener acceso a estos lugares de trabajo que, aunque peligrosos, pues ahora y con los precios actuales del oro le rentan alguna utilidad. Ustedes, como Centro Humboldt, están proponiendo o promoviendo una legislación para regular en particular la minería artesanal. ¿Qué proponen y qué diferenciaría contar con esa legislación? Alguna gente dice que hay que actuar ya independientemente de que se cuente o no con esa ley. Sí. Estamos proponiendo un anteproyecto de ley que tiene tres aspectos fundamentales. Uno, que es regular, digamos, los derechos de los pequeños mineros para acceso al recurso mineral, porque eso todavía está más bien en dependencia del 1% del área que brindan las empresas. Lo segundo es un marco regulatorio para el desarrollo de esta actividad. Y tercero, digamos, el plan de gestión que debería deberse para en términos de seguridad ocupacional y en aspectos ambientales. Digamos, estos son los tres aspectos que contiene la propuesta que estamos presentando. Ya está introducida en la asamblea, es decir, lo van a presentar ustedes, lo van a presentar algunos diputados o las organizaciones de mineros. Hemos hablado, bueno, esto lo hicimos con la Federación de Pequeños Mineros de Nicaragua. Hemos hablado con la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Nacional y tenemos una cita para presentar junto con los pequeños mineros este anteproyecto ante la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Nacional. ¿Cuándo se proponen presentarlo? No nos han confirmado la fecha exacta, pero nos dijeron que será en la próxima semana que vamos a presentar. Ahora, a corto plazo, ya esta semana, los próximos días, ¿qué sugieren ustedes qué acciones se deberían hacer? A nosotros nos parece que deben seguirse las recomendaciones de los especialistas en términos de seguridad en estos temas y los geólogos que tienen experiencia en el tema de minas. Además del Cerro El Comal, hay otros lugares allí en Bonanza y en otros de los distritos mineros tradicionales en los cuales definitivamente no se debería practicar esta actividad. ¿Pero están identificados? ¿Puede el Ministerio de Energía y Minas tomar acciones preventivas y decir, mientras no se haya una verificación final, no se puede trabajar en tales y cuales lugares? Sí, yo creo que los lugares más peligrosos están identificados, no solo en Bonanza, sino en otros distritos mineros también. Yo creo que es responsabilidad del Ministerio de Energía y Minas actuar con mayor rigor en estos casos para evitar estas tragedias que realmente enlutan al país y a la sociedad nicaragüense. Gracias al ingeniero Víctor Campos. Cuando tengan ustedes, cuando estén listos para presentar ese anteproyecto en la Asamblea Nacional, pues nos gustaría aprovechar el espacio de este programa para poderlo también poner a discusión de la opinión pública. ¡Gracias!